¡Ahora viene José Luis Poncico, el Ponci! ¡El Poncigol en el aire! ¡Buen día, Poncico! ¡Hola! ¡Poncico! ¡A la una, a la dos! ¡Poncico! Un resto de, no sé, 300, 400 pesos que faltaban y me habían cortado. Una vergüenza. Ya está, ya recuperé. Ya recuperé. Ya recuperé la telefonía, el celular. Estás colgado. Estás colgado. Una vergüenza. Una vergüenza es la hora del general. Una vergüenza. Tienes que poner tres fichas, no dos. Igual era una vergüenza. ¿Compraste de automóviles, Poncico? Igual, igual esta mancha sale. La que no sale, la del flaco Menotti, que dejó afuera a Maradona en Mundial 78 para darle lugar a Valencia. Parece que recorrió varias pintorerías japonesas y la mancha nunca salió. ¡Bien! 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 Lo dejó afuera a Maradona y tengo el testimonio, no porque haya hablado con él, sino porque lo rescaté de una de las tantas entrevistas que le hicieron a Roberto Marcos Saporiti, algo así como un hermano de la vida del flaco Menotti. Y le preguntan por qué hice. Hace poco lo repitieron. El armenio Walter Saffarian. Dice, ¿cómo quedó? ¿Por qué Maradona quedó afuera? ¿Qué pasó ahí entre ustedes? No, yo estaba a favor de que estuviera. Pizarotti también, Pocini también, todo el cuerpo técnico que estuviera. Digo, te cuento una, le dice Roberto Marcos a Saffarian. Dos días antes hicimos una práctica, dice, teníamos dos canchas, una chica donde practicaba tirón libre y al pobre, una grande, ahí cerca de la Quinta de Moreno, donde se hacían los partidos. Se hizo el partido, presuntos titulares con suplentes. De los suplentes quedaron Maradona, Bertoni, Aloso, Rubén Galván, La Rosa. Dice, bueno, tiene que te diga lo que pasó. Cinco a dos ganaron los suplentes. La rompió. Maradona hizo tres goles. El titular estaba en Pasarela, Luque, Olguín, Luis Galván, estaba Hoxeman, estaba el negro Ortiz. Todavía no estaba Quinto. Dice, ¿y cómo? Y bueno, dice, el flaco me dice la noche anterior, vea, dice, tengo cinco para dos lugares. Dice, alguno vea, dice, bueno, dice, pero me imagino que al pibe, no, pero el pibe, no sé, es muy joven, dice, y no lo puedo sacar a Valencia. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer? Y tengo que priorizar Valencia y La Rosa, porque La Rosa era como que le cubría más de un lugar. Y bueno, los otros ya se sabía que quedaban afuera. Rafael Humberto Bravo afuera, Botaniza afuera, y da la lista, y bueno, Maradona, lo que sabemos, se fue llorando. Caminó quince cuadras con los amigos que iban en el auto al lado, el Morsa, el hermano, el cuñado, todo, y él no subía al auto quince cuadras hasta que después subió. En esa, un día Bilardo, en un viaje a La Plata, mucho después, Bilardo había pasado a ser algo así como un abanderado de los torrenos juveniles bonaerenses. Y del lado de Dualde me pidieron que lo llevara y lo acompañara, porque no había contacto. Bueno, en el viaje sale el tema. Bilardo, año 92, me dice, textual, yo de copiloto, me dice, mira, si a mí me hubiera pasado lo de haberlo dejado afuera del Mundial a Diego, o le pasó al flaco, si yo me tenía que haber ido a Bangladesh o a Kuala Lumpur. Bueno, yo te cuento, Popsico, yo le cuento una cosa de Menotti. Menotti dijo en una conversación, en un café que estábamos tomando un grupo de amigos, dijo exactamente que los malos equipos dependían de sus arqueros, que los buenos equipos nunca necesitaban. ¿Cómo lo necesitó a Filiol después, no? Filiol, en el partido con Holanda, hay dos intervenciones de Filiol memorables. Impresionante, sí. Hay una jugada, bueno, no, hay una que le escapa del punto del penal a Red, que era el goleador de Holanda, en una media vuelta, con el brazo arriba, hay que más ropa, el penal son 11 metros. Y después la otra, a Resenby con el pie, a los Cholos Simeone, Cholos, el Carmelo, el auténtico, el cuatro. Partizo, Barre, porque le había dado rebote y entraba el otro holandés. Son memorables las salvadas de Filiol. Por eso lo recuerdo, por eso lo recuerdo, por la gran visión que tenía Menotti. Bueno, pero hubo varios ilustres, notables, que se quedaron afuera de mundiales. Seguro que en el repaso Horacio del Prado y Ricardo Trasabal lo tienen todo muy vigente. Alfredo y Stefano, el gran Alfredo, dos botín de oro, cinco Copas de Europa para el Real Madrid, siete campeones de liga, el Real Madrid, cuando llegó Alfredo hacía 15 años que no ganaba ni un campeonato de esos amistosos con el Atlético. Ganó todo durante 10 años. Alfredo y Stefano, con 36 años, convocado por otro argentino ilustre, el Eño Herrera, viaja con la selección de España a Chile. Sufre un desgarro, tenía 36, Alfredo, pero la seguía rompiendo. Se queda fuera del mundial. O sea que de Stefano, el más grande de esa época, en toda Europa, no jugó mundiales. Diego, bueno, lo que ya sabemos, las manchas de Menotti no salieron ninguna vez. En los últimos 45 años nos llevó a todas las tintorerías japonesas, esa mancha no salió. Se quedan afuera Riquelme en el Mundial 2002 por un capricho de Bielsa porque decía que él no quería jugar con enganche. Recordemos que Riquelme en el 2002, si la rompía, la rompía en el 2010, imaginemos lo que era Riquelme en el 2002. Se quedó afuera. Se quedó afuera Zanetti por un capricho de Peterman en el 2006, Alemania 2006. O sea, Zanetti no era el mejor 4 en el fútbol nuestro, que jugó más de 100 partidos en la selección, sino que después en el Inter fue instituido el jugador de la época, directivo, vicepresidente, y ya llevaba dos años con una fundación extraordinaria, porque la familia de Zanetti, sobre todo la mamá, muy peronista, de Remedio Escalada, una fundación donde hace 20 años que le dan el almuerzo y la merienda a 100 chicos de la zona pobre de Remedio Escalada, el suburbio de Temperle y todo lo que es la zona sur. Vicepresidente del Inter. Se quedó afuera del Mundial 2006 porque, bueno, Peterman pretendía otra cosa. Otros que se quedaron afuera, porque la verdad que la lista es larga. Ramón Díaz no, era el goleador, había sido goleador del Inter campeón y después goleador del Mónaco campeón Liga Italia y Liga de Francia, tenía 29 años. Y hubiera habido un entredicho con Marador, esas cosas, dos estrellas para una sola silla. Bilardo dijo en abril, dos meses antes, o tres meses, tengo un problema, Ramón no lo iba a poder convocar, Ramón la está rompiendo. Con 31 años volvió arriba, fue goleador y vino el campeón. Se quedó afuera y terminó Bilardo con el galgo de Sotti, jugando de punta. Desde la final recordada con el penal que nunca se supo si fue o no fue, desde el cine a Böller, final contra Alemania. O sea, grandes futbolistas y grandes caprichos se quedaron afuera de los Mundiales en los últimos 60 años. Te puedo agregar uno de ahora, que sería muy lindo, habría sido muy lindo verlo a Haaland, verlo a Haaland en el Mundial que empieza ahora. Ah, no, el noruego. Ah, sí, por supuesto. Para mí, espero que coincidan, Haaland es algo así como el Kempes nórdico. Ese es grandote, zurdo, zurdo. Gran habilidad porque los grandotes no todos son habilidosos y no son todos técnicos. Este no solamente hace goles, hace hacer goles, participa, devuelve paredes, gana de arriba, gana de abajo. Es el matador de los países nórdicos, de Noruega. Sí, te hago una pregunta sobre nuestro ídolo mayor, Messi. ¿Está igual que antes? Horacio. En un aspecto, Ricardo está mejor. O sea, en lo estratégico, en lo estratégico es lo más parecido, por lo menos que yo vi, al Gerson del Brasil del 70. O sea, un zurdo que arma, le pone cerca del 5, cerca del 8, en una posición que no aparece como una posición fija, porque no es ni media punta, ni medio campista, simplemente es un libero que está flotando. O sea, no está igual que antes, está distinto, está distinto. ¿Mejor? No, pero antes agarraba la pelota y quedaba la 4 y así. Ahí va, ahí va. Bueno, tiene 35 años también, ¿no? Claro, claro, claro. No, bueno, no, pero hay que valorar, porque no solamente creció como un jugador ahora de experiencia y de organizador, sino como persona. Messi ahora es un líder. La Copa América, y se muestra cada tanto por televisión, lo tuvo a Messi. El Messi aquel que era calladito, introvertido, que dependía de, o sea, siendo el más grande, 5 o 6 botín de oro, pero dependía del caudillismo de Macherano, el que manejaba el grupo era Macherano. Estamos hablando del Mundial 2014. No, no lo escucho nada. ¿No? ¿No sale? Tres goles por partido. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, entonces ese Messi mutó en otro Messi. Messi es el presidente del presidente del Barcelona. De hecho, nos olvidamos de lo que pasó con el intredicho con este Bartolomeo, o Bartolomeo. Cuando Messi le dice, no, que no se vaya a Neymar, después dice que no se vaya a Luis Suárez, y después le dice, bueno, ahora te va a vos. Y Barcelona no ganó nunca más nada. ¿O me equivoco? No, ¿verdad? No, no, no. Está perfecto. En la cancha, digo, en la cancha es otro jugador. En la cancha es un jugador donde casi, y este es el tema de Scaloni por el reemplazo de Giovanni y Loselzo, porque en la cancha, Arrizoni tenía una entre las tantas de Osvaldo. Decía a esos jugadores que vos le vangas la pelota a los de atrás para dársela de adelante, pero siempre la tienen ellos. Esta era una frase de Osvaldo desde los años 60. Hay jugadores que son prestaministas, dicen, se la van a ganar a los de atrás, la tienen ellos y se la van a ganar a los de adelante. Ovaldo con ese estilo muy Osvaldo. Bueno, Messi es un prestamista, o sea, tiene la pelota, se la da a los ochentos, los ochentos jugados, o sea, se calcula que de 10 o 15 intervenciones de los ochentos, la mitad o más era para Messi, o sea, Messi es el dueño de la pelota y del equipo. Ese es el gran mérito de Scaloni. El gran mérito de Scaloni se ha revelado todo alrededor de Messi. Yo tengo una presunción sobre el cambio de Messi, sobre por qué Messi se hizo cargo de la selección. Yo creo que a Messi le pesaba hacerse cargo de la selección estando vivo Diego. Puede ser, porque estando Diego, Messi era algo así como el lado oscuro de la luna. O sea, el brillo de Diego durante 40 años, nadie podía con Diego, además Diego con esa personalidad, le comía todo, chico crudo, con lo contrario, con lo referí, con la dirigencia de la FIFA, todo lo que era ese Diego era la suma de Perón con, no sé, con... Cualquier cosa hacía Diego, Diego manejaba todo, pero yo creo que Messi no... Cuando le dice a Fidel Castro, entre las tantas, digo, después de la primera visita, Fidel, cinco horas contándole la revolución, el 59 de la Llega de la Habana, lo que habían hecho con el monte, le dice, bueno, bien, comandante, maestro, dice, pero la próxima voy a tener que venir con Valdano, dice, porque todo esto me supera, porque Valdano era el tipo de izquierda que leía. Dice, no, en la próxima vengo con Valdano, dice, porque todo esto me supera. De todas maneras me parece, perdóname, Ponce, porque te estoy escuchando entrecortado, de todas maneras me parece que el hecho de haber ganado la Copa América después de muchos años y estando Messi como uno de los grandes protagonistas, eso le insufló mucha confianza y ahí un cambio fundamental en la actitud de Messi para con la selección. Yo creo que la actitud la tuvo siempre. Lo que pasa es que Argentina venía de muchas frustraciones, de perder dos Copas América, de perder un campeonato del mundo, y creo que el triunfo frente a Brasil en la Copa América del 21, eso le ha insuflado mucha confianza y lo consolidó como líder, me parece, ¿no? Totalmente, porque, bueno, en general cualquier persona, esto lo demuestra, digamos, la calidad de vida, después de los 30, sobre todo los hombres, maduramos, tenés hijos, tenés otros compromisos, y ni hablar de los deportistas. Messi, por ejemplo, después de los dos fracasos de Argentina con Chile, recuerden que perdimos dos finales por penal en la época de San Pablo y en Chile, hasta cambió la lista, hasta se buscó, lo llevaron a Italia con un famoso médico que estaba a cargo de todo esto, cambió la lista, no comía más factura a la mañana, no comía esto, no comía aquello, se dejó de recibir la milanesa que le mandaba la madre, o sea, un profesional, o sea, después de los 30, nació otro Messi, y de hecho en la cancha lo demuestra todos los días, hoy mismo, partido de hoy también es un partido fácil, pero él se pone en una ubicación donde el volante rival de marca LA se le cuesta ir a buscarlo, ni hablarlo de atrás, lo tienen que esperar. Si él tiene, ya se acuerdan mucho de lo de Bochini, yo Bochini lo debo haber visto, no sé, como lo vieron ustedes tantos partidos, pero nunca lo vi de espalda, siempre estaba de frente al arco rival, y nunca lo vi en el piso, porque tocaba siempre dos segundos antes de que le cruzaran la pierna o le hicieran la zancadilla. Hay un jugador con instinto, que es en este caso Messi, que resuelve siempre antes del rival, antes de que lo anticipen, antes de que lo bajen, o sea, es un jugador de una extraordinaria condición, llamémosle, de su patología, instintiva. Y maneja todos los hilos, pase de gol, cambio de frente, la pegada de fuera del área. Ah, en la última etapa en Barcelona, hizo 17 goles de tiro libre, 17 goles de tiro libre, en la última temporada en el Barça. Un jugador extraordinario. Y la va a romper, no tienen duda. Sí, 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 es el 10, es el 10 del equipo, el 10 de antes, ¿no? Totalmente, es una especie de enganche, o sea, si juega con los Elzones, era como si hubiera doble enganche. Ojo, hay que poner una ficha a este pibe, que no es tan pibe, a Macalister, ¿eh? Porque tiene las condiciones de los Elzones, o hizo gol. Está en un muy buen nivel Macalister, ¿eh? Sí, y patea muy bien de afuera Macalister, es un pibe que mete gol. Totalmente, tiene muy buena media distancia, es un jugador importante. Ahí ese lugar lo van a disputar, también está el Tucumano Palacio, si bien tiene otras características, pero el tema de la ausencia de los Elzones se va a sentir por la cuestión, llamémosle, estratégica, porque en esta especie de cuadrado mágico que armó Scaloni, los Elzones eran el socio de Messi. Sí, y José Luis, para Poncigol, para el gol, como socio de Messi, a Di María, ya aprobado, y a Lautaro Martínez, ¿no? Sí, y no te olvides que va a haber 15 o 20 minutos de Julián Álvarez, que está en estado de gracia ese muchacho, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, Di María, Di María lo cambió a este MI cuando fue al Paris Saint-Germain, porque recordemos que Di María, jugando por la izquierda, muy abierto, iniciaba esa larga recorrida, y no siempre las terminaba, y había resistencia, recordemos cómo era esto hace 6 o 7 años atrás. Puesto a la derecha, con el perfil del zurdo que engancha y le queda todo, la dimensión, ya sea patear al arco, cambiar de frente, meter un pase, buscar una pared. Le cambió la vida la posición. O sea, Scaloni logró lo que antes no habían logrado ni Sabela ni Martino. O sea, el cambio de posición lo hizo más jugador a Di María. No solamente por los goles decisivos que hizo, en hablar de lo que fue América. Recordemos cómo fue eso. De Paul, parece que el Aymar, que es un poco el que tiene la relación estrecha con los jugadores, o alguno, le dijo a De Paul, estamos entre Di María, y no me acuerdo si iba a jugar Nico González. Le dice, no, pero si va a Di María es mejor. Dice, porque el lateral de ellos, Ronnie, creo que es el que estaba en Atlético de Madrid, dice, se duerme mucho en la marca, es un muy buen jugador de ataque, ahora se lo llevó el Atlético de Madrid, yo lo conozco porque estoy en el Atlético y lo conozco allá. Entonces, al mal parece que le dice a Scaloni, mirá, después me contó cómo es el punto débil de esta gente. Bueno, entonces, ¿qué fue el Fideo? A la tercera pelota que tomó De Paul, recordemos que el gol fue antes de los 15 minutos, o por ahí, primer tiempo, estaba dormida la defensa de Brasil, y este Ronnie había pasado al ataque. De Paul, de memoria, como si fuera, no sé, Arvindorero, Riquelme, Bochini, le meten la pelota al claro, y de manera es el gol del campeonato. O sea, acá hay varios factores que se unen. Los técnicos que escuchan a los jugadores, no siempre los técnicos escuchan a los jugadores, en este caso, el grupo este de Scaloni, Samuel, Aymar, Ayala, Roberto Fabián Ayala, escuchan a los jugadores, intercambian a los jugadores, recordemos que no siempre fue así, se dice que River Gallardo hablaba mucho con esos Pérez, se dice que Bianchi hablaba con Pepe Basualdo, nunca se va a poder probar estas cosas. La vez pasada, Julio Santella, nos conocemos de Mar del Plata de hace 55 años, me digo, ¿cómo dice? No, Bianchi le daba mucha bola, dice, a Basualdo, a Caña, con eso hablaba. Con esa gente hablaba, como diciendo, tenemos que jugar contra el Real Madrid, y mirá, Fadiani no tiene mucha marca, ¿por qué no lo metes a Mateján? Que no tiene juego, pero no lo va a pasar nadie. O sea, las cosas se hablan, se hablan con los jugadores. Mariano Santella es un jugador importante en la posición donde lo ubica Scaloni, entre otras cosas, porque los mismos jugadores han incluido al cuerpo técnico. Hoy Dybala hizo un enganche, y zurdazo al segundo palo, parecía Messi. Pegó en el palo, y después vino el gol, el empate de él. Sí. Pero, en hecho, los mejores goles... Entró Dybala. Pero los mejores goles de Maradona, los mejores goles de Juan Ramón Verón, el padre, la bruja, han sido siendo zurdos cerrados por la derecha. Los que tienen más años, tienen que recordar, aquí el gran gol, si estaba quedando afuera estudiante de la final de la Copa Libertadores, era el gran gol de Juan, la bruja, ¿no? Juan Ramón Verón, por la derecha, desde la puerta del área, cancha de estudiantes, desde el arco, no de la avenida del 57 y 1, sino del lado, digamos, del bosque. Gola palpenera. Estaba en la cancha. Gola palpenera. La palpenera gambetea a tres tipos en 15 metros, y hace un gol extraordinario de derecha. Maradona, el famoso gol de Diego, es como si fuera un 8, el famoso gol contra los ingleses. Claro. O sea, los grandes goles de Diego, por la derecha, a Bélgica, el pase de un ruchada, Diego va a hacer la diagonada, a la derecha. Verón, cuando definió estudiantes contra Palmeiras, los grandes goles, por la derecha. O sea, el surba a la derecha es casi imposible de adivinar para el que marca. Porque, ¿en qué momento sabe si va a enganchar para adentro o va a ir por afuera? ¿Cómo lo sabe? Sí, o sea que, José Luis, ahí, en el día en que se retira el muñeco Gallardo de River Plate, habría que brindar por don Carlos Timoteo Grigol, por Osvaldo Subeldía, ¿no? Que fueron los tipos muy del surba a la derecha, como decía siempre, Juvenal. Bueno, Juvenal probablemente en la cuestión de los periodistas que se dedicaban al tema táctico, el número uno. Juvenal era tan estudioso. Recuerdo uno de Juvenal. Personal. Conexión total. ¿Qué pasa? Sí. Yo quiero agregar que cuando yo era pibe, que estaba en el secundario, que era director técnico de la selección de fútbol del Nacional 13 de Líneas, Tomás Espora, jugaba con un muchacho Travaglio, que era un ropero, que en realidad era jugador de volei, jugaba con el win al revés. él era zurdo y jugaba, o al revés, era derecho y jugaba a la izquierda. Me cansé de ganar partido con el juego de los wines cambiado. Claro. Que yo lo copiaba de su del día, claro. Claro. Así como el pinino más zurdo, jugaba por zurda y le pegaba a cada sablazo que era, entraba, de todos modos entraba. No, no, claro, es un recurso más, digamos. Era una potencia que le servía de cualquier lugar. se le acabó la tarjeta a Poncico. Horacio, el cabezazo de este pibe Alcaraz que definió el campeonato el domingo pasado en San Luis, juvenal, cuando había un cabezazo así, ahora bueno, no se recordaba, por ejemplo, con Rubén Sosa, ¿por qué? Porque era el giro del cuello. Recordemos cómo eran las improntas de Juvenal. Entonces decía, el giro del cuello, o sea, la pelota viene de un lado y que va a cabecear con el otro parieta en este caso el derecho y el giro del cuello, como diciendo, le cambia el palo al arquero. La pelota viene de la izquierda, muy buen centro de este muchacho Pioli, muy buen jugador y muy buen lanzador y recordaba, yo ahí, y creo que ustedes tampoco, no lo vimos, a Rubén Bravo como el gran maestro del cabezazo y con el giro del cuello. Atención a este dato, el giro del cuello que vos decís ahora aquí nada, el giro del cuello. Bueno, tal vez que podría haber sido el nieto de Rubén Bravo con el giro del cuello definió un campeonato. Claro, claro. Dice que no, dice no con la cabeza. Claro. Ahora decime, ¿no te preocupa que Tite haya puesto nueve delanteros en la barra de Amarela, Poncico? Bueno, si es por potencial, querido, la voz de Platino, como siempre, querido Leopoldo Costa, o sucesor, en todo caso, te digo, Brasil, 1200 millones de habitantes, y ahora ganó Lula. Claro, 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 Recorremos como dice Pavoni de Uruguay, nosotros, dice país chico, fútbol grande. Claro. Nosotros, en la relación con Brasil, vamos con la enmienda del chivo Pavoni, país mucho más chico, pero un fútbol grande, el más grande de este tiempo no ha sido Neymar, ¿no? No, absolutamente, absolutamente, mejoró este año Neymar, pero no ha sido el gran jugador que uno esperaba, es cierto. Si vos tomás en 100 años, querido Claudio, si vos tomás en 100 años, en los 5, y esto todos los historiadores te lo marcan, no es una cosa mía. Sí. Por la edad, Di Stéfano, nacido en Marraca, 1926. Sí. Ex-honorante de Dona Cimento, más conocido como Pelé. Sí. Del 40, Minas Gerais, Estado de San Pablo. Después viene Johan Kreitz, Amsterdam, 1947, holandés. Después viene el gran Diego Maradona de Villaflorito Lanús, 1960. Sí, señor. el último está jugando, que es del barrio del barrio de Fonavi, el club Grandoli, de las afueras de Rosario, un muchacho que se llama Lionel Messi. Sí, señor. Sí, señor. Quiere decir que vos de 5 tenés un solo brasileño, que fue un... Totalmente, totalmente. Pero tenés 3 argentinos y un holandés. Pero pará, pará, vamos a los otros 5. No, no, quería apuntarte, perdóname, Ponsi, quería apuntarte nada más que Messi, ganador de 7 balones de oro, ¿no? Récord. Bueno, eso marca una tendencia, pero si querés otro 5, tenés Enrique Omar Sibori, 1935, nacido en San Nicolás, le decían chiquín, tenía granitos en la cara cuando llegó a River, era adolescente. Sí. Después tenés de Ken Bauer que es de la Bavaria, es alemán, o sea, ahí ya tenés 4 argentinos, un alemán, un brasileño y un holandés. Sí. Después tenés Feren Puskas, de Budapest, tenés un húngaro. Pero después tenés ayer Alberto Pazarela de Chacabuco, donde nació el Locote, a 25 kilómetros de Junín, que ahora nos suena hace 3 meses, 3 meses que no cae una gota de agua. Y Raúl Garelo, y Raúl Garelo también. Raúl Garelo, muy bien Horacio, antes tenés de 7 u 8, tenés 5 argentinos. Totalmente. Totalmente. Una fábrica. Una fábrica. Claro, 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 claro. Esto sin contar a Perón, al Che Guevara, Evita. No, a Evita. Bravo, bravo. Si la querés, si la querés, si querés hacer la arqueta completa de publicidad, es sumarlo a Juan Domingo, a Evita, al Che Guevara, y ahí tenés todo, a la arqueta. A Francisco. Y a Francisco. Claro, el Papa, Papa, sí señor, Gregorio, Gregorio, Bajo Flores. Mi seminarista me dijo, el de N. El de San Filipo, dice, vos sabés que este muchacho, dice, que este muchacho, lo estás hablando del Papa, dice, nosotros íbamos a jugar a una barra, y yo, dice, estaba ni siquiera, estaba en la cuarta de San Lorenzo, dice, ahí jugaban, Coco, Rossi, que tampoco estaba en, estaba en la tercera, le jugaban los hermanos, Barata, dice, y aparecía un seminarista, que cada tanto entraba un ratito. No me diga, no me diga que es, no me diga que es su santidad, sí, es su santidad, pero, no hay una foto, me dice, no, había cinco canchas ahí cerca del club, del club, no, ¿cómo voy a tener una foto? Pero yo, te digo que, no se usaba a sacarse fotos en esa época. No, me dice, un ratito, dice, un ratito entraba, fana de San Lorenzo y fana de Pontón, y se entraba un ratito, y andaba bien, y más o menos, me dice. Más o menos. Bueno, oye, Consigol, que esperemos que su santidad haga su parte ahora en el mundial, ¿no? Claro, claro, que mande los buenos expludios. Claro. Hay un dato que, a su santidad, a un sector, y al nuestro lo pone bien, y al otro sector lo pone incómodo. Claro, Cuando mandó a hacer los afiches marietos, le decía, el Papa es peronista, 2003. Y informó, informó la cabalgata deportiva en Chile. En la capital federal arrancaban los afiches con la suya, te aviso, la capital federal, como dijo Pilar, dice, me mandaron a hacer afiches en contra, dice, lo mandé a Pachamé, dice, con una barra, con las uñas arrancaban los afiches, dice. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos, que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera, de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista,